Marca el juez, tiro libre a favor de los verídicos bomberos, jugó rápido pero se equivoca, aparecía muy bien Orellana, la pelota que le queda a Marco Villarreal, ahora la wincha de primera, ahí está, si se está, tiene que sacarle al gringo Neil, no pasa el peligro la wincha, impresionante lo que acaba de salvar el arquero Robles, es un gigantes de Robles este arquero señor León. Sí, importantísima la incursión en el partido de Robles, porque está siempre muy despierto y sale a achicar el balón, cuidado que sigue. Ahí está el chavo, pisa la pelota el número cero, le pide Videlius, para él va la pelota, no llegaba Crespo.